No vayas a hacer nada temerario, chiqui. Ese es el asesino de Pogmerk. ¡Gracias! 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 en 30 segundos. Equipo, informe. Cuidado, intento. Cuidado, acéltalo. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Mantén se posiciona, está ahí en la segunda parte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Habrá que cambiar el punto de entrega, hablaré con Krieg, intenta despistarlos. ¡Suscríbete! 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 Está en lo alto del atrio al que vaya a llegar. En color blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kate! ¡Kate! ¿Fate? Despacio. No puedo creer que hayas hecho todo esto. Me pareció que te lo debía, Kate. Toma esto. Es Merck, un amigo. Te sacará de aquí. Yo alejaré a los polis y luego me reuniré contigo, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Merck! No pude con todos. Tienen a Kate. Pero me cargué a algunos. ¿A dónde han ido? Les oí mencionar el cristal. ¿La casa del alcalde? Sí. Joder, Merck. Deja que avise a un médico. Eso no va a pasar, Faith. Lo siento, Merck. Lo siento mucho. No, no te disculpes. Solo párales los pies. Sí, Merck. Te lo prometo. Gracias, Chiki.